Conferencias, exposición de investigaciones como la realizada en la Isla de la Juventud, intercambio, propuestas de acciones, validando la interdisciplinaridad, caracterizó el Congreso Itinerante de Nefrología que sesionó en Granma con la presencia de especialistas nacionales de la especialidad y con más de 200 profesionales con representación de todos los municipios y disciplinas. Que uno de cada 10 adultos padezcan enfermedades renales alerta la necesidad de atender desde lo preventivo estas patologías. Después de la pandemia de la COVID hay un riesgo de que exista un mayor incremento de esta enfermedad. Las causas que más la provocan son la hipertensión cuando no es bien controlada, la diabetes cuando no es bien controlada y existen otras enfermedades primarias del riñón que también pueden conducir a ello. Los ponentes coinciden en trabajar desde las causas, con hábitos dañinos como el cigarro, alcohol, la obesidad, así como atender los factores de riesgo desde la atención primaria. La salud pública cubana está basada en su piedra angular en la atención primaria de salud. Es decir, lo que es el médico y la enfermera de la familia, que son los que más cerca están de la comunidad, son los que tienen un primer contacto generalmente. Y entonces es recomendable que exista un diagnóstico temprano de la enfermedad. Hay un elemento que es promocional primero de prevención, consejos dietéticos, hábitos y estilos de vida, fumar, consumir bebidas alcohólicas, etc. Pero es muy importante el diagnóstico temprano de la enfermedad en estos pacientes. Identificar de forma temprana a las personas con riesgo, dígase hipertensos diabéticos. En Cuba, las enfermedades renales son la decimotercera causa de muerte en hombres y en mujeres la oncena. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.